El Frente Amplio por la Democracia convoca a esta conferencia de prensa con el propósito de esclarecer el panorama que desde la Asamblea Nacional se ha estado impulsando una supuesta contradicción sobre la democracia en nuestro país. Falsas contradicciones que se expresan en la manera de concebir la democracia, una democracia electorera que no contempla las reales aspiraciones de la población panameña como son la transparencia del financiamiento de los partidos políticos, un tope al gasto en las elecciones y la participación de la mujer en forma equitativa y una disminución de los porcentajes requeridos, de los adherentes requeridos para conformar un partido de formación, así como la inclusión de candidatos independientes. Todo esto fue propuesto en enero del 2011 a la Asamblea producto de las reuniones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Sin embargo, fue desconocido por todos los partidos que hoy supuestamente disputan aspectos que según ellos democratizarían la participación electoral. En realidad aquí hay una disputa entre dos sectores que representan el capital y el poder económico de nuestro país, muy lejos de resolver las aspiraciones de los sectores populares que cada día ven cómo se empeoran sus condiciones de vida en cuanto al costo, en cuanto al transporte, la salud, la educación, la seguridad. De hecho, la complicidad de los medios de comunicación en hacer de esto un show mediático no movió a la población como ellos pretendían a participar de este enfrentamiento de estos dos sectores en el Parlamento, en la Asamblea, y quedaron solo grupos, pequeños grupos pagados que se enfrentaron en modo denigrante en el entorno de la Asamblea. El FAT tiene una postura clara, contundente, sobre lo que significa tanto los partidos que están en el gobierno, que han traído más de la privatización, más de castigo al pueblo en cuanto a su vida, su derecho a la vida, que los otros partidos que ya nos han demostrado con los gobiernos anteriores que también tienen la misma orientación económica y política para el pueblo, que es más sufrimiento, menos acceso a completar sus derechos a la vida, un derecho a la estabilidad laboral, un derecho a salarios dignos, un derecho a la salud. De manera que el Frente Amplio por la Democracia hace un llamado a los sectores populares a incorporarse en nuestro esfuerzo de construir una alternativa del pueblo y para el pueblo que garantice los derechos humanos de todos los panameños. Hoy en la Asamblea se van a seguir disputando nuevamente esos derechos, y aquí la compañera Maribel Gordón les explicará cuáles son los proyectos que hay ahora mismo en la Asamblea. Sí, mientras existe el circo mediático que nos ha impuesto la partidocracia y donde ya parece ser evidente un acuerdo entre los partidos tradicionales, el pueblo panameño está demandando la atención a sus necesidades sociales. Mientras han entretenido por cadena de televisión de manera directa a la población, en la Asamblea se han estado configurando una serie de proyectos que lesionan las condiciones de vida del pueblo panameño. Por ejemplo, en estos momentos en la Asamblea hay un proyecto de ley que intenta específicamente estructurar una política que encarece aún más las condiciones de vida de la población panameña. Se trata de un proyecto, ante proyecto de ley, que está dirigido precisamente, dicen ellos, a disminuir el costo de la canasta de alimentos, a regular precios. Sin embargo, cuando miramos los detalles de este proyecto, lo que hay en escena es las posibilidades de otorgar un subsidio a quienes precisamente han calificado ellos mismos como especuladores, como un proceso de empresarios que no está dispuesto a rebajar, a reducir los precios de los productos alimenticios y que ellos mismos han llamado libertinaje de mercado, lo que existe. Sin embargo, se está planteando para importadores y distribuidores el otorgamiento de un subsidio. Mientras hemos visto cómo el pueblo panameño tiene que hacer larga fila por horas para poder accesar al servicio de transporte público, hoy los gobernantes señalan que se va a mantener a la empresa MiBus el subsidio que existe hasta este momento para el combustible del transporte. Se nos ha encarecido el transporte, el servicio no es mejor y ha pasado indudablemente a manos privadas. En el seno de la Asamblea de Diputados, además, están algunos anteproyectos que están dirigidos a lo que es la fusión del MINSA con la Caja del Seguro Social, cuya pretensión fundamental es hacerse de los recursos de los asegurados que están siendo custodiados por ley por la Caja del Seguro Social. En medio de este proceso, además, se está planteando la modificación de la constitución de la canasta básica de alimentos. Y lo que no se le dice a la población panameña es que en las modificaciones se está planteando disminuir los niveles calóricos, disminuir la calidad de los artículos, los bienes que conforman la canasta de alimentos y que por el otro lado se están dando los estudios dirigidos a la entrada en nuestro país de productos transgénicos, lesivos precisamente a los sectores productivos y a la sociedad en su conjunto. Ya se han hecho experimentos de estar sembrando varias hectáreas con maíz transgénico. Indudablemente, esto coloca en indefensión a la población panameña y atenta contra la seguridad y soberanía alimentaria. Por el otro lado, se están discutiendo una serie de normas dirigidas a seguir asaltando las arcas del Estado. Se trata de proyectos encaminados a profundizar las privatizaciones. Este fin de semana, precisamente este viernes que viene, se está debatiendo o está en el tapete la supuesta presentación de consulta pública ciudadana para lo que es la privatización de las acciones del servicio de electrificación hoy en manos privadas y que vence su contrato. Indudablemente, toda una burla para la población en la medida que todos sabemos que se nos ha encarecido el servicio de luz y todos sabemos de los apagones y fluctuaciones frecuentes que están viviéndose a nivel nacional. Por el otro lado, se está barajeando un anteproyecto que busca precisamente darle mayores poderes a la NATI. Todos venimos cuestionando cuál ha sido el proceso de norma que se ha tenido sobre el registro de la propiedad territorial en este país. Sin embargo, se profundiza en el sentido de pretender llevar a siete años la dirección de esa institución y además de eso, de eliminar los impuestos que se deben colocar a favor del Estado a aquellas personas y empresas que planteen recoger lo que son las tierras que están sin utilización en estos momentos desde el punto de vista económico. Y así un conjunto de leyes que buscan, entre otras cosas, se plantea el incremento de la carga impositiva de 7 a 12%. Nosotros sabemos que son los consumidores los que tienen que cargar con esta carga tributaria, no son los empresarios que los trasladan. El poner en práctica el TPC a partir de octubre de este año ha implicado más de 15 reformas que van desde leyes impositivas, leyes fiscales, leyes de etiquetados a la producción nacional y que esto ha sido producto de un proceso en donde a la población se le ha tenido marginada de la información a la que tiene derecho. En ese sentido, nosotros estamos denunciándolo porque allí la partidocracia, se pone de acuerdo. Sus disputas o diferencias en este momento son electoreras. No tienen que ver con la democracia en la medida que nunca han planteado un proyecto de democratizar el país en términos económicos y políticos. En términos de que aquí se cercena la capacidad de movilización y la capacidad de organización a los empleados del sector público. Esto es lo que ha hecho la partidocracia. Nosotros estamos denunciando y llamando a la población efectivamente a que no nos dejemos confundir en lo que ellos han querido señalar de que o estás con el Frente Huacho o estás con Cambio Democrático. Ese juego que nos impusieron a finales de la década de los 80 y que con ello culminó con un proceso donde Estados Unidos definió las reglas del juego. En este momento, en este país, existe una organización de movimiento social consolidado, como es Frena de eso, y la construcción de una alternativa popular, el Frente Amplio por la Democracia, alternativa política, que pretende en el 2014 presentar una alternativa real a los sectores populares. Yo quisiera concluir con el siguiente mensaje. Es falso que nosotros no estemos presentes en lo que son los intereses de la población panameña. Hemos estado presentes en todas las luchas, así como los sectores organizados que dieron origen al FAT. Frenadeso, la coordinadora por la vida. Nosotros estaremos presentes y sabemos que ellos no, en la defensa de los intereses de los sectores populares, todas estas leyes neoliberales que se pretenden implementar. Hemos decidido sumarnos al llamado a manifestarnos, a la gran marcha que convoca Frenadeso y la coordinadora el 20 de septiembre, a las 4 de la tarde, en el Parque Corras, en este mismo mes. Estaremos presentes como Frente Amplio por la Democracia, demostrando que nosotros sí tenemos a la población de nuestra parte. ¡Gracias!